Una copla me ha encantado La prenda que quiero yo Con esa copla cucio Me ha desangrado la voz Me ha desangrado la voz Pensará que yo no entiendo Lo que su copla canto Desde su primera nota Se me ha costo la razón Se me ha costo la razón ¿Cuál será? Dirán ustedes La copla que me canto Es igual que el estampido Que mata sin tu niso Es igual que el estampido Que mata sin tu niso 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 Te jure Que mata sin tu niso Que mata sin tu niso Que mata sin tu niso